Los vulgaditos, las ocilinas, es un recurso gasterópodo. Considero que la caleta, dentro de todo lo que es la costa, lo que pertenece a Deje, es uno de los últimos rinconcitos que conserva el valor de sus recursos marinos. Aquí, en la caleta, a menos de dos millas de costa, podemos encontrar un tercio del número total de especies de cetáceos que existen en el mundo. Un tercio de ballenas y delfines de todo el planeta las podemos ver a menos de dos horas de navegación. Hay dos especies que viven fijas todo el año, que son unos canarios más. Una es nuestro delfín mular, patonina, y la otra es el calderón tropical, lo que llaman ballena piloto. Nunca se ha demostrado una fidelidad tan grande de una población de calderones tropicales a estas costas en otro lugar del mundo. Es una bahía semicerrada, bastante pequeña, pero que contempla varios nichos ecológicos y que contempla diferentes ecosistemas marinos, porque en muy poca distancia tenemos una variedad enorme de sustratos, tenemos arena desarrollándose cebadala y fuera, tenemos algas, tenemos rocas, tenemos un intermareal de charco. Pues todo eso da lugar a que tengamos una biodiversidad impresionante, es decir, tenemos una riqueza a nivel ecológico que es increíble que a fecha de hoy todavía hayamos conseguido conservar en esta caleta.